Desde hace muchos meses ya era posible jugar videojuegos con Amazon Prime, en este video te explicaré cómo hacerlo. Estos videojuegos son exclusivos de una PC, así que sin más por agregar comenzamos. Amazon Prime ofrece más que series, películas, envíos gratis, música y otros beneficios desde hace mucho tiempo. El popular servicio de streaming también nos da la oportunidad de disfrutar de videojuegos sin costo adicional. Amazon Gaming es un beneficio que no todos los usuarios conocen o aprovechan, así que decidimos hacer una guía completa con todo lo que debes saber de esta plataforma. Y bien, jugaremos algunos juegos que están disponibles en esta plataforma, no te los puedes perder. El primer paso es iniciar sesión con tu usuario y tu contraseña de Amazon. Por ejemplo, entra a la página de gaming.amazon.com, te la dejo en la descripción de este video. Presionamos iniciar sesión. Podemos ver Prime Gaming, iniciamos sesión con el usuario y la contraseña y presionamos iniciar. Presiona, recuérdame para que no te pida la contraseña dos veces. Presionamos iniciar sesión. Y aquí podemos ver una plataforma que es 100% exclusiva para la PC, también para Mac. Aquí podemos ver que los videojuegos se pueden descargar. Dice obtener juego, algunos juegos son mensuales, es decir que nada más puedes disfrutarlos por un mes. Y después se van a ir cambiando dependiendo los meses. Aquí como estamos en Halloween, pues aparecen juegos de terror, etc. Mira por ejemplo, recién llegados, Kill'em Forte. Más juegos exclusivos malvadamente buenos. Con Prime, por ejemplo, Doom Eternal, Bioshock. Aquí tenemos descubre juegos Prime. Presionamos siguiente. Aquí puedes ver los videojuegos, por ejemplo, Toad Raider. Desafíos diarios. Estos juegos son exclusivos también para celulares. Es decir, los podemos jugar en la web o en celular. Pero, pues obviamente, Amazon Gaming son videojuegos exclusivos para tu PC o Mac. Voy a probarlo con Lara Craft, Toad Raider. Presionamos reclamar juego. Me aparece la página de Toad Raider, algunas miniaturas. Presionamos obtener juego. El primer paso es ingresar este código que automáticamente te lo va a dar Amazon Gaming. Y presiona Continuar. El código contiene un ítem. Y presiona SIG IN. Vamos a iniciar sesión. Después tenemos que crear una cuenta de GOMCOM. Por ejemplo, podemos iniciar sesión también con Google o con Discord. Lo voy a hacer con Google. Presiona Google. El siguiente paso es elegir el correo. Después presiona Continuar. El tercer paso es ingresar tu nombre de usuario y presiona Completar. Aparece una palomita. Significa que ya podemos jugar. Nuevamente, me dirige a la página de Redem para poder canjear este código. Presiona Continuar. Dice Toad Raider. Presiona Redem. Vamos a dirigirnos a donde dice Go to my account. Es decir, vamos a ir a la cuenta. Podemos ver los juegos que hemos adquirido en Amazon Gaming. Por ejemplo, me aparece Toad Raider. Presiona un clic para deslizarte. Después te dice Ver Descargas. Presionamos Ver Descargas. Y aquí presiona un clic a donde dice Descargar e Instalar Ahora. Presionamos un clic en esta parte. Y presiona Guardar. Vamos a descargar este juego. Presiona Guardar. Presionamos doble clic a donde dice Goh Galaxy Top Raider. Vamos a esperar a que se instale al 100%. Se está instalando Goh Galaxy. Esperamos a que se instale, a que se descargue al 100%. Una vez que el programa se descargó, presiona doble clic para abrirlo. Se llama Goh Galaxy. Tenemos que iniciar sesión con el usuario y la contraseña. También podemos iniciar sesión con Discord o con Google. Por ejemplo, lo voy a hacer con Google. Presiona un clic en el usuario que quieras iniciar sesión. Login. Te aparece esta ventana de Login. Después vamos a cerrar esta ventana. Se está cargando la página. Puedes apreciar que está en inglés. Presiona Continuar. En esta plataforma de Goh Galaxy podemos ver algunos videojuegos. Pero lo que nos interesa son los juegos exclusivos de Amazon. Por ejemplo, nos vamos a donde dice Juegos o Games. Presionamos un clic a donde dice Open Games. Te aparece Top Raider. Presiona un clic en Top Raider. Y presiona Instalar. Vamos a instalar este juego de Top Raider. El videojuego pesa 7.2 GB. Se va a instalar en la unidad C. Presiona Instalar. Aquí podemos ver el porcentaje del juego que se está instalando. Y cuando llega al 100% vamos a ver un gameplay. Ah, este juego está genial, eh. Este juego sí vale mucho la pena. Este sí es un juegazo. Este sí vale más que la pena. A ver aquí. Ok, saltamos. Y para escalar únicamente... Ok, vamos aquí de este lado. Me estoy perdiendo en el mapa. Pero, perdón. Ah, mira, vamos para acá. No sé qué sea. Ahí se presiona, eh. Ok. Obtuvimos algo ahí. Después vamos a escalar. Ahí está, perfecto. Este es un juegazo. Este sí vale la pena. Exclusivamente de Amazon. Ok, aquí dice que tomamos este artilugio. Perfecto. Vámonos aquí, Lara Craft. Aquí, ¿para dónde era? A ver si me voy de este lado. Para tomar objetos. Ok, aquí podemos nadar perfectamente en el agua. Este juego sí es brutal, eh. Este sí vale la pena. Algunos juegos no son de esta plataforma. Por ejemplo, voy a descargar este de los cazafantasmas. Presiona obtener juego. Vamos a vincular una cuenta. Presionamos vincular cuenta con Amazon. Esperamos. Mira, por ejemplo, este es de Epic Land. Aquí tienes que iniciar sesión con Epic Land. Ingresa tu usuario y tu contraseña. O también lo puedes iniciar con tu plataforma de videojuegos. Por ejemplo, Xbox, Playstation, Nintendo, etc. Por ejemplo, yo voy a iniciar sesión con Xbox. Tienes que ingresar la contraseña de Xbox y presiona SIG IN. Te aparece esta ventana. Dice, usa Pride Gaming en tu cuenta de Epic Games. Presiona Permitir. Listo. Podrás jugar Ghostbusters Spirit desde tu biblioteca de Epic Games Store. Voy a descargar Epic Games. Y por ejemplo, aquí dice Epic Games. Tenemos que descargarlo en la PC. Presiona Descargar. Después, te dice que dónde se va a arrojar la descarga. Presiona Guardar. Se va a guardar como Epic Games. Lo tenemos que instalar en la computadora o en la Mac. Descargamos. Presionamos doble clic para descargarlo. Instalación de Epic. Presionamos Instalar. Podemos apreciar que Epic Games ya se instaló. Presionamos doble clic en Epic Games para abrir el programa. Nos solicita iniciar sesión con el usuario o la contraseña. También lo podemos hacer por medio de las plataformas de Xbox, de Playstation, de Nintendo, de Steam, de Facebook, de Lego, de Apple y de Google. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con mi cuenta de Xbox. Presiono un clic, por ejemplo, en Xbox. Ya casi terminado. Presiona Continuar. Pero lo que nos interesa a nosotros es Amazon Gaming. Para eso, me dirijo a Biblioteca. Y en Biblioteca podemos ver Ghostbuster, que es exclusivo de Amazon. Aquí me dice, selecciona la ubicación para instalar este videojuego. Por ejemplo, yo lo voy a hacer en la unidad C. Después presiona Instalar. Acuerdo de licencia, presiona He leído y presiona Aceptar. Vamos a esperar a que el videojuego se descargue al 100% y vamos a ver un pequeño gameplay. Ah, mira, mantenemos presionado para cazar a un fantasma. Ah, eso está genial. Ok, a ver. Ah, mira, tenemos que cazar a estos fantasmas. Wow, está genial, este juego está genial. Ghostbuster. Sobrecalentamiento. Ok, nada más estoy probando este juego. Sobrecalentamiento. Ok, perfecto. Mira, únicamente hay que apuntar a los cazafantasmas. A los fantasmas. Doom Eternal. Presiona Reclamar Juego. Presiona Obtener Juego. Vamos a ver de dónde se obtiene. Presionamos Copiar Código. Me dice que para poder jugar Doom Eternal, tengo que dirigirme a Microsoft Store. Listo, recibiste un código. Presionamos Copiar Código. Y para poder canjear este código, dirígete en este caso a Microsoft Store. Tienes que iniciar sesión con tu usuario y tu contraseña. Después presiona un clic en la foto de perfil. Y presiona Canjear Código o Tarjeta de Regalo. Aquí vamos a copiar el código. Presionamos Control-C, Control-V. Copiamos el código y presionamos Siguiente. Doom Eternal para la PC. Recuerda que es exclusivo de Amazon. Presiona Confirmar. Ya puede seguir adelante Doom Eternal. Presiona Cerrar. Doom Eternal dice que pesa 85 GB. Presiona Descargar. Ya casi está listo. Esperamos a que el juego se descargue. Y después vamos a ver un pequeño gameplay. Un juego muy brutal que se llama Doom Eternal. Este juego sí está sangriento. Chiquen ustedes este shooter. No, este ya está más loco. Munición escasa. No manches. No, se ve brutalmente genial. ¿Luego qué? Tenemos que avanzar. Pero no se abre la puerta. Ahí está. Dale, dale, dale. No manches, está bien sangriento. Dale con los puños. Ok. Este juego está genial. No manches. Doom. No, no, no puede ser. No puede ser. Únicamente con Amazon Prime. O mejor dicho Amazon Gaming. Y bien amigos y amigas. Ya sabes cómo jugar videojuegos con Amazon Prime. Con esta suscripción mensual. Que incluye además de envíos gratis. Twitch. Amazon Music. También videojuegos. Por medio de una suscripción. ¿Verdad? Si este video te gustó. Regálame un like. Suscríbete. Y cheques estos dos videos que están apareciendo a continuación. Dice mi gata. Que te suscribas y mires estos dos videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Ay, estás muy bonita. Estás muy hermosa.